¡Suscríbete! 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 a la gente que se está conectando, si quieren hacer una pregunta, buen Bastian, vayan poniéndola ahí, yo la voy a estar leyendo ahorita para que también ustedes participen pregunten, pregunten pregunten su posición favorita, lo que quieran dense no, eso no lo vamos a preguntar a huevo ahora sí, Bastian, para la gente que no te conoce y nos puede escuchar después en el futuro en Spotify o en YouTube ¿quién eres? ¿a qué te dedicas? eres maestro, yo soy un artista yo soy un artista acá de Baja California, de Tecate para ser específicos, como la Cheve, siempre me preguntan como la Cheve, Simón así exactamente este, y tengo alrededor de unos 5 años produciendo música, empecé haciendo beats, después me empecé a aprender a grabar yo solo porque al principio no tenía nadie quien me apoyara, nadie no había ningún estudio aquí que me dijera ¿sabes qué, carnal? ven, te apoyamos, te ayudamos a grabar entonces tuve que generar esas oportunidades para mí mismo aprender cómo grabarme cómo producir mis instrumentales cómo masterizar mezclar y todo esto, ¿no? este y ya ya llevo aproximadamente unos 4 o 5 años aquí en de trayectoria rapeando cantando hago R&B hago reggaetón hip hop trap a todo lo hacemos carnal qué chingón oye, uno pensaría que alguien del norte se va a dedicar a la norteña ¿no? que le va a entrar a los corridos o a los corridos tumbados pero tú le entras al reggaetón y a todo lo que acabas de mencionar ¿por qué? ¿por qué esos géneros? ¿por qué esos géneros no la baja? este de acá con cañitas fíjate yo crecí mi papá rockero metalero acá pesado este entonces yo crecí envuelto en un género que nada que ver con el que yo hago no, nada que ver el metal con el reggaetón de hecho yo creo que son los que más hate le tiran al reggaetón no a los metaleros este o sea, tu papá no te quiere básicamente es lo que me quieres decir tu papá en pocas palabras en pocas palabras y yo crecí escuchando todo este tipo de música el rock este el metal y después como cuando yo estaba como por la secundaria empecé a escuchar bueno, más bien conocí a mis amigos que ellos escuchaban este hip hop pero hip hop del old school escuchaban Dr. Dre Tupac Snoop Dogg todo lo website yo cuando escuchaba no sé si se pueden decir este groserías tú me tú me no tú no tú yo cuando escuchaba como estos güeyes cagaban el palo yo dije a la verga qué pedo con estos güeyes porque más allá de de las rimas o el flow es como un güey que te está cagando el palo así a la cara sabes escupiéndote en la cara y yo decía tú vestí unos huevotes para estar diciendo todas estas cosas y grabarlas y luego subirlas y como que pues bacha te hice una rola güey y yo dije ah pues a mí me gustaría poder decir lo que yo pienso y lo que yo siento este y ser así de de libre con mi expresión este y fue cuando yo empecé pues que tenía como unos que 13 14 años y empecé a escribir mis raps no acá este pero pues igual son raps de un niño ¿no? de un morro de secundaria que apenas está enfrentándose a la vida ¿no? este sigue sumando la maestra y todos me la pelan todos me la pelan no quiero hacer la tarea sí este me quedé sin recreo maldita sea sí un rapero de nueve años ¿eh? cargado de hormonas sí cargado de hormonas un rap así sabes hormonal este ya quiero perder mi virginidad así este este rolo y entonces y entonces fue cuando yo empecé a entrar en contacto con toda la cultura urbana ¿no? que es todo el graffiti los DJs los B-boys este el hip hop la calle y todo eso y también las drogas este y pues no sé me enamoré de la cultura me enamoré de la cultura más que más allá del género musical más allá de lo que es el hip hop me enamoré de toda la cultura de la comunidad que se hace alrededor de los DJs alrededor del graffiti alrededor de de los B-boys que son los que violent breakdance este y estar en ese ambiente me llenaba de vida yo me sentía libre para ser quien yo quisiera ser para poder decir lo que quería ser y nadie me iba a juzgar y al contrario me apoyaban que chingón oye pero entonces cuando empezaste ¿cuántos años tenías? dices ¿secundaria o qué? o prepa ajá sí tenía alrededor de unos 13-14 años cuando empecé apenas escribir mis primeros rapsitos ¿y qué te decía tu papá? ¿qué te decía tu jefe? ¿qué te decía el rockerón de la familia? al principio se lo escondía se lo escondía para hacerte era era rapero de closet ahora sí este sí se lo escondía este pero después me imagino como que él solito se fue dando cuenta ¿no? yo nunca al principio yo no tomaba el paso ese de decidir la rola que escribí la rola que hice este yo creo que cuando él se dio cuenta fue cuando lo invité a mi primer show este mi primer show le abrí a un a un rapero que se llama Longshot este que es aquí de la escena nacional ¿no? sí muy muy bomba pero este ¿tú la abriste? sí exacto ¿para cuando la abriste cuánto llevabas en la música? ¿perdón? ¿para cuando tú le abres cuánto llevabas tú en la música? pues yo yo creo que ya era como estaba como en segundo tercero de prepa entonces yo creo que ya llevan como unos tres añitos este pero en verdad todavía no me tomaba tan en serio yo mismo mi proyecto yo todavía no me lo tomaba tan en serio ¿sabes? todavía estaba en esa otra mentalidad como de pues hago rolas estoy con mis compas fumo weed pisteo y estoy a gusto ¿sabes? yo tenía esa mentalidad en ese entonces como que todavía no me tomaba mi trabajo tan en serio ¿no? este y entonces se me presenta esta oportunidad y y yo pues día a día ves ¿no? al principio de la carrera uno no siempre tiene la conciencia de cómo manejar un proyecto ¿no? un proyecto musical una propuesta este y me entró la loquera y borré todas mis rolas y empecé a hacer rolas nuevas este y entonces según yo con mi nuevo proyecto apenas tenía como cinco rolas tres rolas algo así y de la nada me habló un güey un promotor de aquí de Tecate que es muy conocido el Rubén un saludo al Rubén este y me dice eh güey este tú rapeas ¿verdad? y le digo Simón y me dice es que me acaba de cancelar un rapero y ocupo que cantes pasado mañana hijo de la verga yo pues sobres ¿no? pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? y ya me dice que Longshot que así que así en un bar que se llamaba La Tasca aquí en mi pueblo natal en Tecate y pues sobres ¿no? armé mi setcito de cuatro o cinco rolas este y se armó y pero yo o sea para este momento yo era era apenas mi primer show así como que formal no lejos de estar rapeando en la cuadra o de estar rapeando con los compas era mi primer show con un sonido una mezcladora y pues yo bien emocionado apá ¿qué show? pues voy a cantar y pues mi apá feliz de la vida sí no me hizo el feo sí me apoyó este y hasta lo torcí una vez ahí en el show moviendo la cabeza así con mis rolas ¡nay! ¡nay! sí ¿ya lo convertiste o cómo se diría? lo convertí y lo convertí al reggaetón y al hip hop cool lo que deseó destruir lo que lo que lo que logró destruir das tu primer show ¿te pagaron por ese show o fuiste por amor al arte? por amor al arte y unas caguas lo que es bien vamos y empezamos por eso nuestra paga es una chela es una caguamita una tecate oye por cierto no la tecate sí se hace la tecate ¿es de ahí la tecate? ¿la cerveza? sí aquí en el mero centro de la ciudad está la cervecería gigantesca gigantesca yo creo que es el edificio más grande de aquí del pueblo ¿dónde te voy a caer? a echaros unas tecates y fíjate hay algo bien curioso que se le llama el jardín cerveza aquí en Tecate en la cervecería que tú llegas presentas tu IFE o tu INE en la entrada y te dan un boletito y ya no te dejan pasar al jardín y hay una barra y tú le presentas tu boletito al vato que está atendiendo en la barra y te dan una cheve gratis y así pero no todos los días el resto te la venden ok pero entonces nada de Tecate empiezas a rapear por tus amigos que te van metiendo en el pedo este te empieza a gustar la cultura y empiezas con el reggaetón bueno das tu primer show a raíz de ese show ya te empiezas a profesionalizar en este pedo o sea ya dices pues creo que si se puede dar vamos a meterle bien pues fíjate que fue algo algo del estilo veo aquí que me está comentando un compa R Nova Only the OGs ese era mi nombre de rapero en ese tiempo R Nova ah ok y ya luego lo convertí a lo que es Bastian pero a huevo un saludo mi carnal seguimos firmes seguimos activos y este te digo después de ese show se me empezaron a abrir muchísimas puertas y más oportunidades yo creo porque pues en ese show más que nada pues si prendía a la gente que es en lo que se fijan los promotores como que ah no pues si prendió a gente entonces para el siguiente show a lo mejor jala más raza y así y me empezaron a invitar pero yo seguía con la mentalidad de morro de barrio ¿no? del morro que que está nomás divirtiéndose este y entonces de hecho lo que me causó es que empecé a pistear muchísimo más y a drogarme muchísimo más este y ahí hasta se podría hacer perderme ¿no? perderme más en esa mentalidad este y cuando yo te podría decir que empecé a tomar más en serio mi mi trabajo ¿no? mi proyecto fue hace como dos años este cuando adopté este nuevo este nuevo seudónimo de Bastian que empecé este nuevo proyecto este y toda mi mentalidad cambió este conseguí un manager un manejador este fundé mi propia disquera que es Campo Santo Media este empecé a invertir ¿no? en equipo este de hecho dejé de drogarme dejé de tomar este estoy 100% limpio ya tengo tres años muchas gracias muchas gracias felicidades papi y este y más que nada fue como el cambio ese decir pues güey o sea decida ¿no? siento como que llegó un punto en el que yo me dije a mí mismo tienes que decidir cabrón si lo vas a hacer o no lo vas a hacer le vas a echar ganas o no le vas a echar ganas o quieres ser uno de cualquiera de cientos de miles ¿no? de personas que quieren este este cumplir su carrera ándale exactamente este y dije no pues de lleno ¿no? me aventé de cabeza y empecé a comprar mi equipo empecé ¿no? mis bocinas que mi teclado mi micrófono mi interfaz de hecho ahorita estoy construyendo un estudio junto con mi manejador que se convirtió en mi socio ¿con el Moy? sí ándale con Simón ah Simón 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 saludos sí un saludo con Simón mi hermanote ese güey neta que es gangota sí es OG gracias a él le he podido ir a cantar a DF a Monterrey a Guadalajara él me mueve mucho el mejor manager en el juego mi carnal ¿cómo lo conociste? hablando porque yo siento que es una ficha importante dentro del proyecto Bastia ¿cómo llegas a tu vida? de hecho ¿cómo se enamoraron? de hecho mucha gente piensa que yo le digo mi hermano mi carnal de juego pero es mi hermano de sangre ¿ah neta? sí sí es mi hermano es mi hermano este ok y de hecho tomó un paso muy como que muy diferente ¿no? al tiempo cuando yo le pedí que fuera mi manejador y fue algo como que los dos supimos más o menos como que él siempre me ha apoyado siempre me ha apoyado en todo lo que hago este simón fan account un saludo I'm Lucifer's human la finchida Ney qué rollo este la que están comentando este yo cuando empecé a tomar mi proyecto más en serio le le como que él notó ese cambio en mí no sabría cómo decirlo como que él notó que yo me estaba buscando oportunidades a mí mismo este que me estaba tratando de llevar al centro de la república a cantar que estaba tratando de armar un tour aquí en Baja California un saludo fresco un saludo fresco es un compa de encenada un saludote Sácate un huevo para cotorrear de puro cotorreo este y entonces cuando cuando Simón nota ese cambio en mí este él me empezó a ayudar a buscar lugares en donde presentarme ajá él empieza a ver que te vas a enfocar y dice pues yo también le entro al pedo ajá sí pero se me hizo muy curioso porque yo nunca como que nunca lo hablamos más que nada pues como es mi hermano yo siempre le he tenido toda la confianza del mundo entonces yo le platicaba de que no mames iba a armar un show en Puebla y no se armó este o fuck iba a hacer tal cosa y no sé qué pasó o o los éxitos de que a huevo voy a ir a cantar a encenada voy a ir a cantar a tal lugar y si se armaba pero yo opino que es una cura que traemos de los lentes yo opino que el emoji de los lentes este entonces este yo le platicaba todo esto a mi carnal con un chorro de confianza no de que carnal este no que a huevo y no me conseguí esta oportunidad y un día él llegó conmigo y me dijo wacha wey este me topé con este festival en Tijuana que están buscando a raperos o proyectos y te metí wey para que vayas a cantar este el festival expo musical 2019 fue este y de hecho yo fui el único rapero todo el resto estuvo medio raro porque todo eran de que de que había creo que un club de ópera había una banda de jazz puras cosas acá bien bien super y yo fui el único barrio acá representando este pero de hecho la gente si se prendió se puso muy muy bonito y cuando llegamos al show este mi carnal me acompañó este y Ano nos presenta me presentó la promotora y me empieza a decir no pues que les va a hacer que sí que sí y me dice y le pregunta a mi hermano entonces tú que eres tú eres como su manager y nos volteamos a ver y como dijimos pues sí y ya desde ahí como que los dos supimos como que vamos a echarle ganas este voy a ayudar y ya de ahí he sido puro para arriba qué chingón qué chingón y y de los artistas que he entrevistado muy pocos tienen como a la familia metida ahí tú como te sientes con ese pedo no no lo crees cansado así como de que conviven tanto tiempo en cosas de la familia y cosas del trabajo y ese pedo no es difícil pues fíjate que sí a veces sí a veces sí este y más que nada porque a veces como te digo yo no soy yo yo muchas veces necesito tener a Simón ahí a mi manejador porque yo no soy tan bueno con la gente este soy muchas veces medio mamón o gruñón este o como que tengo un carácter un poquito más fuerte y él es bien alivianado así súper tranqui y y entonces muchas veces necesito que él esté ahí y a veces de que se va a presentar una oportunidad o algo y tenemos y lo platicamos de que tú qué opinas que se arme el feed con este güey o si quieres ir a cantar este evento y ya nos decimos no pero acuérdate que está este otro evento entonces para que no vayan a chocar las fechas o x o y o cosas de de logística este y a veces pues estamos en desacuerdo y como yo tengo un carácter a veces poquito más fuerte le digo güey pero pues si yo no lo quiero hacer pues no lo tengo que hacer y me dice sí pero yo sé que dale verga lo que tú digas así de cara lo vas a hacer porque yo te estoy diciendo este y y pues ya muchas veces sí chocamos pero al fin de cuentas yo nomás digo está bien o sea yo confío mucho en él y su visión este entonces le digo va si así lo quieres hacer pues así le damos este siempre acabo siempre acabo yo cediendo porque la verdad es que si la mayoría de las cosas porque con las que estamos en desacuerdo yo tomo su lado no digo está bien pues ya al final de cuentas vamos a darle como tú dices y las cosas salen mejor mejor de lo que yo esperaba entonces ya es como que pues güey o sea si ya sé que que va a salir todo bien si lo hacemos como él dice pues mejor lo hacemos así qué chingón oye te voy a hacer la pregunta que está haciendo la gente yo te la voy a hacer después pero ya le estoy preguntando así que de una vez cómo es tu proceso creativo cómo salen las rolas porque tú dices que tú solito te produces tú solito le haces todo el business así es sí así es de hecho ahorita ¿cómo ya tienes ahí? estoy aquí en el estudio ahorita estoy aquí en el estudio para que vean aquí tengo mi tecladito mi setup de bocinas por allá atrás está el micrófono nomás que no se alcanza a ver porque está muy oscuro sí güey pero así es así es yo me yo me encargo de hacer todos todos mis jales muchas veces también puedo le pido ayuda ahora ya hay más productores aquí en Tecate con quienes colaborar inclusive estamos conectados con la escena de Ensenado con la escena de Tijuana de Mexicali entonces somos somos una escena muy unida acá en Baja California un saludo al Fresco este un saludo al Casay de Tijuana un saludo a Pilgrim de Mexicali este a toda mi banda y muchas veces nos conectamos ahí no de que güey sabes que tengo esta rola no sé qué hacerle ayúdame este pero la mayoría del tiempo yo me encargo de todos mis mis proyectos y fíjate que es muy curioso este porque no sabría cómo cómo explicártelo porque muchas veces hago primero un instrumental traigo traigo un sentimiento atorado ¿no? digo la verga hoy me siento bien encabronado hoy me siento enojado o o no sé hoy está lloviendo y se me antoja algo acá más más lo-fi ¿no? algo más de gusto ajá sí y ya no me pongo a hacer el beat o a veces que digo traigo esta madre atorada y la ocupo sacar en una letra ¿no? y sobres y empiezo a echar pluma y saco acá una letra o muchas veces voy haciendo el beat y al mismo tiempo se me empieza a ocurrir la letra este hago las dos al mismo tiempo ¿no? al paralelo este o muchas veces también nomás voy no sé me acuerdo yo por un momento viví en Guadalajara y ahí cambió mucho mi proceso creativo porque yo tendía aquí en Tecate es una ciudad chica este no es tan grande ¿no? como lo llega a ser Guadalajara o DF CDMX que es ciudades inmensas ¿no? las más grandes de México entonces pues para todos lados que iba a veces me iba a pie ¿no? pero llegaba en breve y así y cuando empecé a vivir en Guadalajara me subí al camión iba a Chile acá nomás ya me ponía mis audífonos y ponía instrumentales de YouTube o de donde sea y agarraba inspiración y ya me ponía a escribir este ya cuando llegaba a mi cantón ya me aventaba el beat para la letra que había escrito este y así fíjate que es muy es muy cambiante y muy variante este también de hecho hago fotografía este entonces muchas veces y eso se me hace muy curioso que digo traigo algo que quiero sacar ¿no? dentro de mí y trato de hacer un beat pero no me sale no me sale en instrumental pero si me sale en letra y muchas veces traigo el feeling y lo quiero sacar en letra pero me sale mejor en un beat o muchas veces me sale mejor en fotografía se me hace muy muy curioso eso este pero si es un proceso muy como un árbol ¿no? con muchas muchas ramas muchas variantes ok pinche hombre artístico al parecer pinche hombre de de caja de monerías o sea le sabes a todo ¿estudiaste el sentido? ¿estudiaste te preparaste o quién te enseñó a conducir? sí fíjate que la mayoría de las cosas las aprendí yo solo este las aprendí yo solito y como te dije yo ya tenía como desde la secundaria dándole estos jales entonces me sentía yo en un nivel muy muy cómodo ¿no? de producción de nivel de producción y me fui a estudiar a Guadalajara por eso me fui a vivir para allá porque me fui a estudiar producción musical entonces yo llego a Guadalajara y todas las cosas que me estaban enseñando según yo ya las había y yo le decía a mi profe wey pero pues estas cosas yo las aprendí en YouTube ¿sabes cómo? estas cosas yo ya me las sé este mejor enséñame otras cosas y ahí él como que me tomó más personalizado y me enseñaba a mí nomás me iba a mi propio paso ¿sabes cómo? me enseñaba las cosas que yo necesitaba saber ya un poquito más adelantadas y estuve estuve ahí nomás un semestre y llegó el punto en el que dije no pues o sea si todo esto ya me lo sé pues para qué estoy pagando mejor que chingue su madre este wey y ya me salí me salí de esa universidad y todo el resto de lo que he aprendido es igual yo solo a prueba y error y más que nada yo creo que es eso porque yo tenía un profe que me decía mucho lo único lo único cierto en la música es que no hay no hay no hay ni un error ¿sabes cómo? si suena bien está bien no hay manera de decir no se puede hablar en absolutos no te puedo decir esta es la única manera en la que se puede hacer y no se puede hacer de ninguna otra manera ¿sabes? porque ese wey te está mintiendo o sea las personas que mejor lo han hecho o que mejor no sé lo han hecho en el género urbano ¿no? ponle Kanye West eran maneras súper este ¿cómo se dice? inortodoxas ¿no? cosas que nadie había pensado en hacer y al principio no pues la gente como que sí lo toma como que dice qué pedo pero luego ándale pero luego después de un tiempo se convierte en el estándar ¿no? y se convierte en lo que todo mundo quiere hacer o cosas así entonces eso me siempre lo trato de mantenerlo muy cerca de mí ¿no? que no hay no hay nada que esté mal hecho ¿no? o no hay nada que sea la manera correcta de hacerlo sí, sí al final es prueba y error y si no te equivocas pues nunca vas a aprender qué es lo que hiciste mal ok bueno por lo que quiero entender te iba a preguntar tu influencia musical pero por lo que entiendo pues básicamente es mucho gringo ¿verdad? o tienes influencia de latino de reggaetoneros mexicanos latinos ¿quién dirías que es tu tu seguir tu modelo de seguir aquí en América Latina? fíjate que y está bien cabrón yo creo que cuando yo iba empezando a hacer mis rolas yo veía a Adán Cruz como el top yo veía a Adán Cruz como el jefe yo decía ese güey porque traía un estilo traía un estilo uy no mames ese güey llegó a ser inclusive más grande que alemán en esos tiempos ¿no? este y después alemán pues pum a la verga se le colocó y pues ya ahorita en mi opinión alemán es el rapero mejor colocado en México ahorita el rucón es verga pero antes es verga sí, sí, sí pero en esos tiempos cuando yo estaba empezando la prepa primero o segundo de prepa Adán Cruz era el güey era el que yo decía yo quiero sonar como él yo quiero verme como él quiero tener ese estilo ¿sabes cómo? y más porque aparte de la cultura de old school hip hop también a mí me gusta mucho el trap y era lo que él hacía lo que él estaba empezando a hacer que en esos tiempos casi no había en México que era el trap con rolas como como las de la de Diabolos con rolas como la de Noviwey y varias otras rolas ¿no? de Adán que es un gran gran artista mexicano la neta este últimamente casi no le he seguido el paso no sé qué ha estado haciendo últimamente ¿no? Adán Cruz este pero en esos tiempos ese güey fue el que me inspiró ¿no? a decir a huevo yo también quiero ¿no? yo también puedo este lejos de ahí pues el mis bases fue Cártel de Santa la neta este rolas como el cabrón o rolas como Conexión Vieja Escuela del Volumen Prohibido eran rolas que yo decía güey esta madre está pasando en México yo los veía como Tupac y Biggie Mexicanos ¿sabes? el Darius y el yo decía a la verga ¿qué pedo con estos güeyes? Control Machete este toda esa ola Be Real este digo Cypress Hill pues todo toda la clica pero más que nada Be Real como putos rockstars ¿no? eran los rockstars de aquí de México sí para mí eran así de que güey este y ahora como ha ido fluctuando todo ¿no? este se me hace muy curioso el cambio que hemos dado de de como old school hip hop ¿no? de ese como más más así Babo Darius Cartel ahora el trap no más alemán más este Adán Cruz más ese estilo nuevo que es más refrescante ¿no? que es más el estilo que yo hago más trap este y yo creo más calle un poquito más trap más que nada el sonido ¿no? tantito más electrónico este y y yo creo que mi mi influencia máxima aquí en México cuando yo empezando fue Adán Cruz sí Adán duro oye papi estoy viendo tu canal de YouTube ahorita que es lo que estaba buscando no es porque no te estaba haciendo caso güey estaba buscando tu canal y la última rola que sacaste ya tiene dos meses ahorita tienes planeado sacar nueva música te gustaría sacar un EP para probar suerte ¿qué sigue ahorita en tu carrera? fíjate que ahorita este estamos entre pues ya ves nos pegó bien duro la cuarentena y ay yo no estuve trabajando no estuve o sea cerré abrí cerré las puertas del estudio o sea ya no podía venir gente a grabar por cuestiones de seguridad y salud y pues me encerré y estuve haciendo un chingo de rolas un chingo un chingo un chingo de rolas yo creo que ahorita si quiero puedo sacar un disco de doble o sea es un disco de dos discos en uno pero no sé como como es tanta música si quiero como que dejar que se asiente ¿no? dejar que se que se calmen mis mis ánimos y poder ver bien como que ah esta rola es la siguiente o esta rola es la siguiente porque tengo muchas muchas canciones y llega a ser abrumador ¿no? a veces como que decir ay güey pues tengo tengo o sea como si vas a un puesto de tortas pues ya sabes que vas a agarrar una torta de algo ¿no? pero si haces un restaurante en el que te sirven 20 diferentes platillos pues ocupas ver el menú un rato ¿no? este en esas ando ahorita todavía viendo 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 este y de hecho un grito estoy muy muy agradecido por el éxito que han tenido mis últimos releases como calor como 8055 este que nos han llevado a alturas creo que calor ahorita ya está en 17 mil reproducciones sí también la de yo te lo hago ya llegó a 20 ah sí yo te lo hago mejor 20 mil también en en Spotify mi canción de lo que tú quieras hace como un mes celebramos los 140 mil reproducciones los 140 mil streams este más que nada pues agradecido sí agradecido inmensamente con mi gente la gente que me apoya que escucha mi música y los que están pendientes para el siguiente show porque yo eso es lo que más ando bien cabras ando bien cabras por dar un show un show en vivo y pues ya esperemos que pronto güey digo como ven las cosas yo creo que el próximo año nene así que sí ojalá síguenle en el estudio síguenle metiendo en el estudio mientras no queda de otro ok entonces ahorita bien bien planeado una roda todavía no hay fecha no todavía no hay fecha pero pero hijo de su pinche madre es que tengo unas bombas ahí guardadas este nomás les quiero decir que estén atentos porque la neta lo que viene va a estar pesadísimo 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 este y pues ya ven estamos estamos atentos y estamos al tiro porque este no me gusta hacer las cosas a medias ¿no? lo que sea que vaya a sacar va a ser de calidad máxima de la mejor calidad que pueda yo tener a mi disposición para ofrecerles lo mejor a mi gente y a mi público ¿no? qué chingón oye papi pues antes de terminar te voy a hacer la pregunta obligatoria que es con la que yo cierro las entrevistas y es a ver a ver antes de bueno antes de hacértela es primero ¿por qué Bastian? ¿te llamas Sebastián? exactamente ¿sí? ah ok yo tenía esa duda de que la estoy cagando o por qué el nombre de Bastian no sí sí de hecho ok ahora sí ah ok va espera no no dime por qué ¿sí? ah es porque cuando yo estaba chiquito había una una caricatura que se llamaba The Never Ending Story en inglés no sé no recuerdo en español cómo se llamaba pero salía un que se llama Bastian Baltasar se llamaba Bastian Baltasar y el güey se montaba como en un perro gigante que flotaba güey este la historia de nunca acabar algo así se llamaba no me acuerdo sí fumabas mucha mota ¿verdad güey? sí fumabas demasiado este y entonces como a mí me gustaba un chingo esa caricatura cuando estaba chiquito mi jefita me empezó a decir Bastian Bastian Baltasar Bastian Baltasar y ya pues cuando a la hora de cambiarte proyecto del pasado uno querer renova agarrar esta nueva esta nueva identidad este nuevo proyecto dije pues de volada no Bastian Bastian es buen nombre es buen nombre es fácil de recordar ok ahora sí la pregunta con la que cierro es tus tres momentos más importantes en tu carrera buenos o malos pero que te han enseñado algo hijo de la chingada ok yo creo que uno de ellos fue este una vez que canté en un bar en Tijuana que se llama La Oficina este yo vi que estaban vi una publicación que compartieron unos amigos en Facebook que era decía como que comenta aquí para tener la oportunidad de presentarte en la oficina y pues un chingo de gente comentando un chingo de gente y esas publicaciones de que clickbait básicamente yo comenté sobres y luego me mandan un mensaje no pues cáele para que te presentes que así es y me dicen nomás puedes tocar dos rolas y yo no pues fuck no pero vámonos recio este ahí les caigo y los veo ya fum llegué a la oficina ya no y esperé y resulta que pues casi casi todo el mundo que comentó le dieron chance de tocar porque habían como unos 30 raperos 20 raperos habían un chingo de raperos este y ya no me tocó a mí y me meté mis dos rolas y a mi sorpresa yo esa fue la primera vez que toqué en Tijuana de hecho este ¿a qué distancia está de Tecate? está como a 40 minutos ¿ah? ¿está en corto? sí, está en corto este y entonces yo era un público nuevo ¿no? gente que yo no conocía gente que nunca me había escuchado mi música y de hecho era más boom bap la escena de allá o más bien ahora me fui a presentar ese bar y yo traía trap este y que muchas veces le tiran hate ¿no? ya ves este y entonces llego yo con mi trap y prendía la raza ¿no? y se se volvieron locos o se volvieron locos por ahí tengo unos videos en mis highlights de mis historias ahí en instagram donde se ve como estuvo ese show salí bañado en chévere todo el mundo estaba aventando su chévere no sé por qué se volvieron locos todos ya no pasó se puso bien chingón llego a mi casa y me mandan un mensaje y me dicen oye güey ganaste y dije pues qué chingados y le dije ¿qué? y me dice pues el show era un concurso y yo le dije ¿pero concurso de qué? y me dicen pues para ver quién se presentaba con Jera MX y gracias a Dios gané ese concurso y me tocó presentarme con Jera MX en el ICBC en el Expo Rap este en Tijuana sí este y estuvo chingoncísimo un chingo de gente una vibra hermosa y yo entonces como que en mi mente dije güey voy a aprovechar cualquier oportunidad que se cruce por mi camino la voy a aprovechar porque de un comentario en un post me llevó a poder presentarme con Jera MX y un post que para mí era como pues qué este post era un flyer así comenten y mil comentarios y yo dije pues a ver a ver a lo mejor pega y gracias a Dios ese comentario me llevó a poderme presentar en ese show que era un sueño mío poder cantar con ese güey que no mames es uno de los exponentes más colocados de aquí también ese es un momento pero entonces ¿cuál es el momento? ¿el momento es el concurso o el momento es cantar con Jera? ¿o es todo en conjunto? yo creo que todo yo creo que todo ok ese es buen momento algo que tiene que aprender la gente que está conectada nunca sabes quién te está viendo nunca sabes cuál es la rola que te va a llevar al otro pinche nivel como tú dices este mejor de una vez entregar un proyecto bien profesional con lo mejor que tengas a la mano porque no sabes quién va a escuchar esa rola capaz si te escucha pinche Kanye West y te quiere firmar a la verga no mames y más ahorita que vivimos en la etapa del internet de que todo el mundo está conectado con todo el mundo y quién sabe quién te pueda topar en qué momento en qué parte del mundo sí está muy cabrón ese pedo por ejemplo tú y yo ¿cuándo te iba yo a conocer? jamás iba a ir a Tecate no estaba en mis planes visitarte Tecate pero ya te conozco y ya puedo llegar allá está chingón sí y de hecho eso fue gracias a Tega Díaz un saludo a mi carnal Tega Díaz que me lo topé por redes y vi que había estado aquí en tu programa también hace como una semana ¿no? sí le voy a decir a mi manager y ya gracias a Dios sí accediste y ser mono muchas gracias por la oportunidad no ¿qué pasó? lo que le digo a Simón es que como que siento que a México la escena está muy dividida por lo menos aquí en el sur del país para que la gente que no sepa y nos está escuchando yo estoy en Puebla y aquí cada quien como que está en su pedo o sea nos conocemos pero nadie como que se echa la bolita como tú dices allá todos se llevan y se apoyan ese pedo aquí no aquí no existe ese desmadre qué curioso es lo que también tega que ahí en Sonora y si están como que muy unidos como que casi siempre los vas a encontrar en el mismo estudio ayudando colaborando y aquí no aquí no existe ese pedo entonces lo que yo estoy tratando de hacer es que exista esa como tipo unión donde la gente se conozca y se tire muy en pedo básicamente y que chingón porque la neta hay muy poca gente como tú que dice ¿sabes qué? o sea porque un chingo de gente lo dicen ¿no? que dicen estaría bien chingón si se juntaran o estaría bien chingón si esto pasara pero tú lo estás haciendo y eso está bien chingón porque hay muy poca gente hay que unirnos porque la unión hace la fuerza pero bueno ya nos pusimos sentimentales ese fue el primer momento cantar con fin ¿cuál es el segundo momento? ok el segundo momento yo creo que fue este como te platiqué yo había estado pues muy sumergido ¿no? en todo el mundo de las drogas y delincuencia y todo eso este entonces ya el momento de salirme de eso este yo tuve que estar encerrado un ratito y ya no salgo y y era cuando todo mi proyecto musical estaba en pausa y entonces yo tuve como que un momento conmigo mismo en el que me pregunté pues a ver güey o sea si le vas a atorar o no le vas a atorar vas a querer esto como te platiqué hace rato ¿no? o no lo vas a querer y dije sí ya no me puse a jalar me puse a jalar me puse a jalar un saludo a ojos de Roger carnal parte del equipo de Camposanto este me puse a jalar bien cabrón streaming que se llama que en paz descanso y ya no te veo ¿perdón? no te veo ahí está ya te veo ah ok ok ¿te pudiste a jalar bien cabrón? ajá sí le digo me puse a trabajar y saqué mi disco ¿no? y yo creo que el momento fue en el primer show que di después de haber estado encerrado este porque yo o sea con todo el cambio ¿no? de de proyecto de Reno a Bastian y luego estuve desafanado como unos dos años que nadie supo nada de mí este y pasó todo ese tiempo ¿no? y yo salí de vuelta y dije como que no pues o sea soy irrelevante ahorita ¿no? a nadie le va a importar si yo hago algo entonces me puse a trabajar ¿no? volver a generar ese movimiento volver a generar este ese seguimiento pues de la gente y ya no iba a dar mi primer show después de todo después de mucho tiempo y yo dije wey si nadie viene wey y si se pone bien culero wey y si falla el sonido y si se volvían las letras y si un chingo de cosas ¿no? como si hubiera sido mi primer show con Longshot ¿no? de hecho yo creo que este primer show la pensé muchísimo más que mi primer show ajá este yo en mi mente dije no mames pues nadie va a venir de seguro y ya no fue pues ni pedo no lo armé armamos el sonido el spot todo y le metí muchísimo dinero también de promoción y y al final de cuentas pues si fue muchísima gente yo creo que esa noche llenamos yo siendo el el acto estelar pues el el headliner llenamos como 540 personas este que para aquí en Tecate son números que no se habían visto ¿no? de un de un rapero pues este porque por ejemplo de Tecate está Carla Morrison que es un exponente pues ya no mundial este pero en el mundo del rap si es de Tecate Carla Morrison amame no sabía si este este y para que un güey que estuvo desafanado dos años ¿no? que acaba de sacar su disco este haga un show y lo llene con quinientas y tantas personas yo lo sentí como que fuck pues todo mi pueblo me sigue respaldando ¿no? y mi gente sigue conmigo y y eso es como cuando dicen no si nadie cree en ti no si tú no crees en ti mismo nadie más va a creer en ti ¿no? este y yo dije como que eso hizo clic en mi cabeza que dije güey o sea mi gente sigue creyendo en mí mi gente me sigue respaldando me sigue apoyando este ¿por qué chingados estoy dudando de mí mismo? o sea es como si yo sé que estoy diciendo las cosas bien no tengo por qué dudar ni por qué temer entonces vamos a seguirle dando así y eso fue otro momento que me dejó las cosas así como que súper claro está muy cabrón ese momento que después de pues un episodio difícil que son las drogas oye pero ni siquiera una chelita te echas ya ni eso nada 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 seco hasta los huesos cool digo yo algún día espero hacer eso todavía no no he llegado a ese límite como para negarme una chelita pero pero que a ti te funcione güey o sea si a ti te funcione está muy cabrón igual y también pues todo el mundo tiene sus procesos ¿no? sus maneras de vivir y pues no todo funciona para todo el mundo ¿no? este hay gente que que puede estar a gusto echándose sus chelitas pero pues yo ya me había marraneado bien cabrón sí también si te la mamaste pues creo que es necesario también sí sí vale guapi ¿cuál es el tercer momento? el tercer momento ah güey a ver yo creo no sé güey yo creo que sería este ahora en la cuarentena güey porque todo el año pasado estuvimos organizando un tour este año iba a ser mi primer tour nacional no mames qué mal pedido ya sé güey iba a tener fecha en Los Cabos en Monterrey Ciudad de México Guadalajara estaba hablando con Tega de hecho para armar la fecha de Puebla este iba a tener una fecha en en donde en Guanajuato este teníamos ya no varias fechas teníamos como unas 10 fechas ya armadas que las habíamos organizado desde el año anterior para que no hubiera fallas sabes que todo estuviera suave smooth este y de hecho la primera fecha iba a ser Los Cabos iba a ser febrero el no sé qué de febrero y justo ese como dos días antes de empezar el tour justo antes de esa fecha salió el comunicado uno nacional de que todos los eventos públicos tal 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 y nadie puede hacer nada hijo de la no mames todo así ver como todo se me cayó frente a mis ojos güey y luego no era trabajo nomás mío no era trabajo también de mi de mi hermano de mi manejador este y entonces fue como que pa güey o sea todo el jale que metimos para que nos lo escupieran de regreso en la cara sabes como y tener que con eso y poder decir no sabes que no hay falla lo podemos armar el siguiente año ¿no? o después y también yo ya tenía todo un plan de trabajo tenía todo un plan de trabajo ya organizado que giraba alrededor del tour iba a hacer grabar video blogs junto con el tour y hacer como release de los video blogs y entre eso sacar snippets de canciones nuevas entre los video blogs y hacer un release de canciones despuesito de una fecha ¿no? o sea si me voy a cantar a CDMX una semana después de esa fecha sacar una rola porque traemos toda la ola ¿no? toda esa ola toda esa viada ya tenía todo el plan de trabajo armado ¿no? que armamos acá en Camposanto y pues esta madre nos vino a dar una patada en los huevos güey y poder como decir con una mente calmada decir ok no pasa nada valió verga pero ahora ¿cómo le vamos a hacer? ¿sabes cómo? sí y eso me enseñó mucho para saber cómo manejar pues no necesariamente el fracaso ¿no? pero saber manejar cuando un plan no sale cuando tú querías o como tú querías que saliera ¿sabes? sí esa es mi cabrón y poder tomar esas decisiones de que ok esto no funcionó ¿ahora qué vamos a hacer? o ¿qué plan de trabajo vamos a tomar? de seguirle dando está muy cabrón ¿qué motivo eres vato? ¿qué motivo eres? me gusta me caes chido te diría que te invito mas chica pero no tomas vale más ¿qué te tomas? ¿quieres un juguito? ¿a qué le entras? agua mineral me hice bien acá con el agua mineral me hice adicto al agua mineral bien cabrón te invito en agua mineral me caes bien chócalas a distancia oye papi pues ya ya nos aventamos una hora ya es hora de despedirnos y antes de despedirnos ¿algo más que quieres agregar? nomás que seguimos activos y estamos pendientes venimos con todo un mensaje para mis haters voy por ustedes un mensaje para mis canales que me apoyan estoy con ustedes cabrones vámonos recio luego qué chingón pues este Bastian Sebastián gracias por tu tiempo mi hermano por tu espacio gracias a ti gracias a ti y este pues ¿dónde te pueden seguir? en todas sus redes sociales ¿cómo estás? sí me pueden seguir en todas mis redes en todas estoy como Bastian México en Instagram en Spotify estoy como Bastian en Twitter Bastian México en Facebook Bastian México y está mi música en todas las plataformas digitales para que vayan a escuchar y apoyarme muchísimas gracias por el espacio que lo aprecio bien cabrón y te agradezco desde el fondo de mi corazón yo también te agradezco y cuando vengas a Puebla aquí tienes un hermano que te va a ayudar a turer también ahí buscamos la forma y nos metemos sin pedos esto puedes ver a YouTube así que aquí en la descripción te voy a dejar todas las ligas para que vayas y encuentres a Bastian y pues ya yo me voy me despido gracias por estar aquí en este que es tu gran favorito de la política urbana y nos vemos en la próxima cuídate mi hermano y pues ya mi gente gracias por estar aquí un episodio más en este tu podcast favorito de música urbana yo soy el Japo Gómez síganme en todas las redes sociales aquí en la descripción te estoy dejando las ligas esta entrevista se va a quedar aquí en Instagram TV por si la quieres ver después y compartir ya me voy nos vemos mañana con más perreo más flow más sandungueo show bye